Los fachas andan sueltos, de la correa y del bozal. Vox ficha a militares franquistas y a un nazi que niega el holocausto. Todo bien. Su perro de presa, Iván Espinosa de los Monteros, nieto de uno que lo era, franquista y nazi, plantea prohibir a los partidos marxistas o separatistas, como antes hizo el PP. La derecha indistinguible de la ultraderecha, alentando el fascismo de legionarios que amenazan a libreros y de ultracatólicos que denuncian obras de teatro. Son clones de Trump. Insulta, tuitea, miente, no te calles, que algo queda. Han descubierto que la mejor manera para que se hable de ellos es hacer que caigamos en sus provocaciones. Pues no lo haga. No las comparta ni discuta en redes porque eso ayuda a propagarlas. Lo que hay que hacer es desmentir sus bulos e ignorar sus falsos debates sobre el aborto, la violencia de género o la legalización de las armas que ahora pretende Abascal para que los españoles de bien se defiendan. Para defenderse de estos franquistas, sociedad ilimitada, se necesita una sociedad de demócratas informada, una prensa veraz y una izquierda movilizada en las calles, las redes y las urnas. Ladran, luego cabalguemos. Ladran, luego cabalguemos. Adiós. Vá Guilden. Mañal. Adiós. Gracias.